El 8 de junio del 2024, la sed normal en Colombia se despertó con una pésima noticia, y es que uno de los principales culpables de que el reggaetón de estas tierras hiciera global fue encontrado sin vida en su residencia de descanso en la reconocida y costosa zona de Palmas, en el municipio de Envigado. A través de los medios digitales, empezaron a salir distintas versiones de lo sucedido. En un principio, se habló de una autoeliminación, también de un robo, e incluso de que tenía negocios con el bajo mundo y estabilización a búsqueda de cuentas. El principal testigo, que era la persona que estaba con él, dijo que salió a comprar alcohol para continuar compartiendo con su amigo y cuando regresó, ya estaba sin vida. La persona fallecida respondía al nombre de Daniel Alejandro Velázquez Franco, a quien el mundo de la música conoció como Dr. Velázquez, ya que muchos artistas de la talla Recon y Maluma lo mencionaban en sus canciones. Además, este fue corista del primero cuando estaba en sus mejores momentos. Para quienes no lo conocieron, este señor fue un tipo importante en la carrera de Maluma, J Balvin y últimamente de Blaise. Además de colaborar en algunos trabajos con otros cantantes urbanos y de otros géneros musicales, Daniel era hijo de Piedad de Jesús Franco y el reconocido periodista José Raúl Velázquez, quien abandonó este mundo. Cuando su hijo menor, Daniel, solo tenía 12 añitos. Aún era un niño que necesitaba de su padre, pero el destino se lo arrebató. Con todo en contra, la señora Piedad, una mujer berraca y echada para adelante, crió a seis muchachos, siendo este último el menor, Daniel Velázquez. Sus hermanas dicen que este era el consentido de la casa y que tanto su madre como ellas lo impulsaron a estudiar música y después a empezar una carrera musical, logrando hacer sus primeras grabaciones que le dieron reconocimiento local y en algunos países de Sudamérica, como Paraguay. Estos sencillos tenían como nombre Dime, Tú Volverás y Brujería. No obstante, al parecer no era por ahí y el destino lo fue llevando de a poco a convertirse en un gran productor musical. Pues mientras andaba de gira con Raycon, éste aprovechaba para aprender un poco en la industria y el negocio, lo que lo llevó a fundar una compañía disquera que de a poco se fue convirtiendo en una de las más importantes de Medellín y le dio reconocimiento nacional, llegando a representar a grandes artistas. Su proyecto más reciente es el cantante Vlés, a quien cogió desde abajo y con su conocimiento lo fue llevando de a poco hasta convertirlo en una figura reconocida dentro de la industria. Este hombre, nacido el 18 de mayo de 1984, era un visionario y le apostaba al mundo de los negocios, llegando a tener dos compañías por fuera del rubro de la música, las cuales no dieron el rédito que esperaba, por lo que decidió cerrarlas y centrarse 100% en lo musical. Velázquez era un hombre de proyectos, sueños y proyección, pero tristemente, a tan solo dos días de haber cumplido sus 40 años de vida, la desgracia llegó a su familia, pues el 7 de junio, como de costumbre, atendió a sus asuntos laborales y decidió irse a su casa en Envigado para reunirse con un artista al que estaba representando llamado Ploy y otras dos personas, con quienes después de hablar de negocios, decidieron compartir unos tragos. Luego de esto, según las cámaras y testigos, se fueron sobre la medianoche y el Dr. Velázquez se quedó en su casa con el mayordomo del lugar y su pareja en ese momento. Hasta ahí, todo iba normal, hasta que en la mañana del 8 de junio, se dio a conocer la mala noticia. El productor había sido asesinado junto a su pareja en su propia casa. Pero había algo raro en esto. Una sola persona los estaba acompañando, el señor Julián Alberto Quintero, quien al parecer era la persona entera confianza de Daniel. Este individuo, tras el hecho, se comunicó con el mayordomo de una de las residencias cercanas para pedir ayuda. Cuando llegó la policía, dijo que había salido por licor y cuando volvió se encontró con la aterradora escena. No obstante, a la familia Velázquez Franco se le hizo extraño que éste supuestamente cambiaba a cada rato su versión. Y lo más intrigante es que este señor era tío de la espaneja de los CISO, con quien ya no tenían una muy buena relación, lo que derivó en más razones para sospechar de Quiñones. Después de tantas versiones, Julián dijo que fue el quien perpetró el crimen. No se sabe si por cargo de conciencia o la presión de las autoridades. En la supuesta declaración, dijo que estaban discutiendo sobre asuntos familiares y que en un momento de rabia le disparó en la cabeza y luego fue hasta la habitación de la novia del ya fallecido y mientras ella dormía, le accionó su arma de fuego y luego la envolvió en una sabana. ¡Qué terrible! Sin embargo, desde los abogados de la familia, se dice que por la forma como estaba el cuerpo, al momento de recibir el disparo, Daniel estaba en un estado de indefensión. O sea, que no hay lugar para la versión de que estaban en una discusión. Según lo que da a entender su familia, detrás de este crimen, hay más personas involucradas y posiblemente fue planeado con anterioridad. Una de sus hermanas mencionó que cuando los familiares se acercaron a la casa a ver qué sucedió, la esposa de Daniel llegó y abrazó a su tío por más de 10 minutos, como si supiera algo. Hasta el día de hoy, solo se tiene al señor Julián como el autor material y no hay más implicados, pero aún se sigue investigando para saber qué pasó realmente. Cabe anotar, que el detenido ya tenía antecedentes penales por asesinar a una persona cuando fungía como miembro de la Policía Nacional de Colombia. La víctima tenía como nombre Giovanni Alexander Polanco, a quien habría eliminado en 1997 mientras comía en la casa de la víctima. Algo bastante similar. Este caso nos deja mucho que pensar y una reflexión muy grande. Y es que aunque parezca triste, no se debe confiar 100% en las personas, pues al que más le deposita su confianza puede ser ese enemigo oculto que termine haciéndote daño. De esta manera, llegamos al final de esta triste historia de millones, traición y muerte. Si llegaste hasta acá, es porque este video te generó algo, por lo que te invito a darle like y compartir. Nos vemos en la próxima historia. El 10 de enero del 2019 en la mañana, las calles de Santurce en San Juan vivieron un hecho terrible. Sobre la 530M, un joven fue encontrado tirado sobre una importante avenida a esta zona. Cuando uno de los patrulleros que llegó al lugar trató de auxiliarlo, este aún estaba con vida, trataba de decir algunas palabras mientras lloraba. Minutos más tarde, sería declarado muerto en un hospital de Río Piedras. Este joven de 24 años era el trapero Kevin Fred. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué le dispararon? ¿Quiénes son los culpables o el culpable? ¿Y qué se sabe hasta ahora? Lo sabrás en este video. Bienvenidos al caso Kevin Fred. Todo se le dio a la policía de Puerto Rico. Como mal se tomó el tiempo de su vida para escribirme a mí y a Ozuna. Conspiran en contra de él para matarlo. Según tú, ¿quién mató a Kevin Fred? El que fue conocido dentro de la escena musical como el primer trapero gay era un joven con sueños y esperanzas. Quería convertirse en un gran representante de la música urbana en el mundo y para ello utilizó algo que nadie se había atrevido a hacer, declararse abiertamente homosexual y cantar tratt. Se metió en una industria donde los hombres quieren demostrar que son los más valientes del mundo. Para lograr el cometido de ser un gran representante de la escena del tratt, entre 2016 y 2017 participó en algunos concursos de canto, como la banda Isolo Du Boz. Usó las redes sociales para abogar contra el acoso y usó su voz como miembro de la comunidad LGTB para alentar a otros artistas nuevos a comenzar sus carreras. Fred lanzó su sencillo Soy Así el 7 de abril de 2018 y apareció en una canción del productor y cantante Mike Durant llamada Diferente lanzada el 18 de julio del año 2018. Como todo rapero, en su corta carrera tuvo algunas polémicas como sus roces con Anuel y Cosculluela. En medio de estas peleas, dijo que demandaría a Anuel porque según él lo había difamado en una de sus canciones. Con esto y su personalidad arrolladora, se fue ganando un espacio dentro de la industria y logró tener algo de reconocimiento. No obstante, no se sabe qué pasó en ese camino hacia la fama o con qué tipo de personas estaba tratando que el 10 de enero del 2019 le dispararon en ocho ocasiones mientras conducía su motocicleta por la avenida Eduardo Conde en Santurce. De estos ocho disparos, dos se alojaron en su cuerpo, uno en la cadera y otro en la cabeza, sesgándole la vida. Minutos después, de esta manera, serían los sueños de un joven que aspiraba a ser grande. Eran tan inmensos sus sueños que en una entrevista con un medio le preguntaron que dónde se veía en 15 años y dijo que más allá en la luna. En los días previo a su deceso, su madre dijo tener un mal presentimiento y le mencionó a Kevin que no viajara a Puerto Rico, pues ellos vivían en Massachusetts desde que Kevin era un niño. Sin embargo, Kevin era un enamorado de la cultura puertorriqueña. Su hermano mencionó que lo vio escribiéndose con alguien a través de redes sociales a altas horas de la noche y le dijo que no fuera a salir a esa hora, pues no era seguro. Pero este, en un descuido de su hermano, salió para la calle en su motocicleta y minutos después se conoció la noticia que dejó a su familia en un estado de tristeza profundo. Veinte días después de su asesinato, su familia sepultó su cuerpo en Massachusetts, donde siempre vivió Kevin Fred. Con el pasar de las horas, fueron creciendo los rumores de que había un artista urbano muy famoso que estaba involucrado en el crimen. Este era Ozuna, quien según su familia, tenía una relación amorosa con el joven. Además, habían tenido unos desencuentros hace algunos meses antes del suceso. Y es que Ozuna había demandado a Fred porque al parecer lo estaba extorsionando con una suma de $50,000 para no devolgar un video íntimo del artista en el que participaba en una película XXX llamada En White Sets, que grabó cuando aún era menor de edad, tan solo tenía 16 años. No obstante, en un pronunciamiento que hizo la hermana de Kevin llamada Dorian Fred, dice que este ya le había dado un dilema anteriormente al artista, pero no por el concepto de una extorsión. A ver, le dio $50,000. Antes de eso le había dado $14,000. Sino porque estaba intentando ayudarlo en su carrera, además de la relación sentimental que tenían. Entre tantas cosas, dijo, cito textualmente, le dio $14,000 dólares en un hotel que un primo suyo me los entregó a mí. Luego, Kevin le envía el link del video, su disquera lo borra y Ozuna le dijo, bueno, yo te voy a dar $50,000. Al salir de las audiencias, estos dijeron que fueron citados a declarar por la demanda de extorsión que ellos tenían contra Fred y que en ningún momento se les preguntó sobre su vinculación a la muerte del trapero. Cosa que para muchos no es verídica, ya que no se le ve mucho sentido. Pero este caso tiene cosas extrañas que llevan a pensar que detrás de esto hay grandes poderes que no quieren que la verdad salga de luz. Una de estas es que, a los pocos meses del asesinato de Fred, el que al parecer le disparó fue eliminado. Su nombre, Christian Joshua Castro González, mejor conocido en el Bajo Mundo como Puth, a quien le dispararon en el residencial Las Margaritas entre los edificios 5 y 6. Este señor, al parecer, era buscado por las autoridades, pero antes de ser arrestado, fue sacado de este mundo. No se pudo comprobar si su muerte está vinculada directamente con el caso Fred, pero sí deja mucho que pensar. Otras de las acciones que deja muchas cosas entredicho son las denuncias de que hay manos poderosas interviniendo en la investigación. La entonces fiscal Bethsaida Quiñones, quien estaba a cargo del caso desde que comenzó la investigación, denunció en octubre de 2022 que había recibido instrucciones desde el alto mando del Departamento de Justicia para que detuviera la investigación. Específicamente, y me dijo, en el caso de Kevin Fred, todo queda paralizado. Algo extraño estaba pasando. Aseguró al programa Lo Sé Todo de Guapa TV que cuando estaba haciendo las entrevistas, recibió instrucciones de la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, bajo la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, para detener toda investigación. Tenía un listado de más de 50 personas para entrevistas y ya había varias personas citadas en entrevistas que luego no se dieron. Yo pedí explicaciones. A mí no me las dieron, solamente me dijeron que todo se tenía que tramitar a través de la oficina de la jefa de fiscales, lo cual a mí me pareció sumamente extraño, porque este caso es igual que cualquier otro en Puerto Rico. El trato que se le tiene que dar es el mismo que se le da a otros y esto no sucede en este caso, explicó Quiñones en ese entonces. La fiscal indicó que ella solicitaba autorizaciones en la oficina de la jefa de fiscales para continuar la investigación y todo se le negaba. Aseguró que se suponía que ella tuviese plena autoridad para investigar un asesinato, pero en el caso de Fred no ocurrió. Estas cosas dejaron a la familia desconcertada, quienes también mencionaron que dejaron todas las pruebas en mano de la justicia y no se hizo nada. Pero volviendo a las declaraciones de sus familiares, la madre del trapero dijo que ella sabe que fueron Osuna y Sabera quienes mandaron a matar a su hijo. Además asegura que el negrito ojos claros tuvo una relación íntima con él, cosa que su hija, la hermana de Kevin, reafirma en un video en redes sociales donde dice que ellos estuvieron juntos y que Kevin se enamoró por lo bien que la pasó con el cantante. La señora madre de Fred también se refirió a los rumores de que había un video íntimo de Osuna, Tonka y su hijo, lo cual negó rotundamente y pidió que se aclare pronto la muerte de su descendiente. Dentro de las hipótesis que fueron surgiendo durante la investigación, se dijo que los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera habían sido quienes ordenaron la ejecución del artista, por lo que se acusaba a Gualdemar Fébre Sánchez y Edinson Merced Oliveira, quienes fueron capturados en República Dominicana y quienes al ser interrogados aceptaron haber eliminado al cantante. No obstante, al no haber sido en suelo puertorriqueño, sus testimonios no fueron válidos y cuando se hizo una investigación en ese territorio, negaron tener que ver con este caso y fueron condenados por narcotráfico y otros actos delictivos que no tenían relación directa con este. Por un tiempo, se dejó de hablar del caso Kevin Fred, pero cinco años después, se reabre con la citación del ex-manager de Osuna y otras personas que para la fiscalía podrían ser importantes dentro de las averiguaciones y pruebas que han ido recogiendo durante este tiempo. Dentro de las santas personas que se han mencionado durante este tiempo, está Arkagner, de quien la mamá de Kevin dice que él sabe quién mata a su hijo. Don Omar también entró en escena, ya que según la hermana de Fred, éste le escribió para contarle que estaban haciendo todo lo posible para que el caso se resolviera en favor de Osuna. Pero lo que se sabe hasta el momento es que aún no se ha condenado a nadie por este suceso y sigue sin aclararse quién mató a Kevin Fred. Esperamos que en algún momento se sepa la verdad por la tranquilidad de la familia que tanto ha sufrido por este suceso. De este modo, llegamos al final de este video. Si logramos llegar a 100.000 reproducciones, hacemos una segunda parte con un análisis profundo de lo que ha dicho la familia y la repercusión mediática de este tema en el mundo de la música.